y la delegada de la Gobernación de Córdoba, Diandra Díaz. Para garantizar la total transparencia de este sorteo, le pedimos a la delegada de la Gobernación de Córdoba que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a los apostadores de este día. Supergiros te dan la oportunidad de enviar y recibir sus giros en los puntos de récord y en más de 20.000 puntos en todo el país. Se han detenido las balotas. Primera balota número 7. Segunda balota número 6. Tercera balota número 9. Cuarta balota número 1. 7, 6, 9, 1. 76, 91 es el número ganador de la tarde de hoy. Felicitaciones a todas las personas que ganaron apostando con este número 76, 91. Y si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Mañana tendrá doble oportunidad para ganar. Esta noche también tendrá una nueva oportunidad para ganar. Saludamos a todas las personas que siguen el sorteo El Sinuano en el municipio de Planeta Rica, departamento de Córdoba. Juegue El Sinuano si mucha plata quiere ganar. Feliz tarde.